Bueno, ayer fue un día activo, ¿verdad?, como tenía que ser. Ya veníamos comentando lo de la celebración del Día de las Madres, que es una de las actividades comerciales que dinamizan mucho el comercio. Hubo mucho movimiento. Hubo mucho movimiento el fin de semana. Todavía ayer, domingo, las tiendas en los principales centros urbanos del país estaban movidas y la gente deja el asunto para la última hora. Yo vi, ayer veía por diferentes calles unos carros, camionetas con unos cajones, que eran lavadores, que eran televisores, que eran estufas, pero cargados, cargados. Y viernes y sábado la ciudad colapsó, el viernes la ciudad colapsó. Totalmente. No, pero sobre todo por el tema de la ADP. Eso fue un elemento adicional. Eso fue un desastre. A mí me tocó atravesar el malecón como a las 11 de la mañana. Y un día ahí sale a la una, de la feria hasta el puente flotante. Entre la vagabundería de la feria. Y cuando llegó el puente flotante, está cerrado también. Ah, cerrado el puente flotante también. Sí, sí, sí. Es como un cóctel perfecto que se dio el viernes para hacer colapsar. Y tú que refieres ayer, Dani, un clásico, lamentable clásico, del día posterior a las madres, es los reportes de los cementerios. Ah, sí. Cada lunes después de las madres, los periódicos traen constantemente el deterioro en que se encuentran buena parte de los cementerios públicos. Los cementerios privados son otra cosa. Ordenadito. Pero los cementerios públicos, que es donde está buena parte de las personas, y ustedes saben que los que no tienen el privilegio de tener a su madre, casi siempre jude en los días de las madres, llevar unas flores, prender una velita a la vieja. Y siempre hay esos reportes del deterioro, el Cristo salvador, el Cristo redentor, la Máximo Gómez, totalmente deteriorado, la misma situación de siempre, la misma anarquía interna. Yo no sé qué tendrá que pasar, además de que continúe expandiéndose el negocio del cementerio privado, pero para que haya algún espacio municipal digno, para que los ayuntamientos entiendan que es una responsabilidad importante dentro de la que le corresponde. Es mantener de forma mínimamente adecuada estos cementerios y no lo hacen. Y solamente uno se entera, lamentablemente, o lo ve, o tiene visibilidad, o tiene una día como de las madres, día de los fieles difuntos, que acude mucha gente a los campos santos, entonces se le da visibilidad a esta lamentable situación. Esa es una responsabilidad de los ayuntamientos, de siempre, los ayuntamientos han sido, pero de siempre, de siempre. Son indiferentes frente a esto. Recuerdo en los tiempos de Roberto Sacedo que se lidió mucho con eso y entonces el ayuntamiento admitía que era que la extensión de los cementerios que le toca a la capital no tenían suficiente personal, que bueno. Y no es solamente el deterioro, hace mucho que no se reportan estas cosas, pero durante un tiempo, y yo pienso que se sigue produciendo, quizás es tan común que ya no se habla de eso, los asaltos en los cementerios. Un general de la Armada. Bueno, un general que después se convirtió en jefe de la Armada, ¿verdad? Sí, sí. Los asaltaron en un cementerio. Eso es muy común y es una pena. Como dice Oscar, uno mira para allá solo dos días al año, que es justamente en un día como el de ayer, porque van muchos familiares, hijos, van a prender una vela o a llevar flores a su madre, a limpiar la tumba, y el 2 de noviembre, que es el día de los fieles difuntos. Creo que el gobierno local, los gobiernos locales, porque es un asunto que no es propio solo de la capital, del distrito, en el Gran Santo Domingo es una cosa terrible. Los cementerios por allá, por ejemplo, el cementerio de la provincia o del municipio cabecera de la provincia, Santo Domingo, este es una cosa que da grima verlo. Entonces los ayuntamientos deben saber que aunque quizás no dé voto eso, ¿verdad? Porque los muertos no votan, pero los familiares de los muertos que van al cementerio sí votan y ven lo que está ocurriendo. Quizás en algún momento se haga conciencia de esto y cambie la situación de los ayuntamientos con respecto a los cementerios, sean sitios más seguros y sitios adecuados higiénicos. Por eso aquí han tenido mucho auge los servicios de cementerios privados. Eso que vemos ahí en pantalla en un cementerio privado, la diferencia es mucho. Pero mucho. Del cielo a la tierra. Sí. Bueno.